Vamos con álbum de Seiko. Ha anunciado vía Stories. Creo que tanto él como Hayes, ¿puede ser? Lo de Hayes no lo he visto. Estaba en el estudio con él, en la sesión. Pero bueno, ha subido un story donde dice que básicamente su próximo álbum está al 90%. Yo estoy seguro de que el álbum está acabado desde hace tiempo y no le dejan sacarlo. Y no le dejan sacarlo. Está dibujando la portada. No, no, no. Está Kendall. Es así. Está Kendall dibujando. Es así. Está llamando a Mia Khalifa que le dé a los pastidecores que no... No miremos. Iba a decir, no miréis con quién está firmado Jacob, ¿vale? Por lo que sea, no lo miréis. Frisa y Onara. ¿Vale? Y pues es un poco lo que le está pasando a Álvaro, ¿no? Yo creo. Sí. Sí. ¿Pero hablas con fundamento? Yo creo que sí. Uf. No le dejan sacarlo. Esa subida de hombros. No, yo hablo de Jacob, yo creo que no le dejan sacarlo. Sinceramente. Y le van a dejar sacarlo ahora porque ha pegado a Holanda por TikTok. Si no, no lo habría sacado. Es que estoy seguro. O sea, vamos a ver. Esto de... Tenemos que hablar lo de Sayonara. Vamos a hablar un momento. Ha habido muchos artistas que han sido engavetados, que es la palabra que se utiliza ahí. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Es decir, ¿por qué Álvaro Díaz no puede sacar Sayonara? A ver, yo no lo sé exactamente, yo no soy Álvaro Díaz, pero... Yo tengo la declaración en el lyrics. Lo dijo, ¿no? Lo dijo. ¿Por qué no puede sacarlo? Porque dijo que a la... A ver, lo que me dijo... A ver, básicamente... Bueno, explícalo tú si quieres. Diga, a ver, tú tenés más información, seguro. Bueno, da igual. Yo si quieres te digo lo que me dijo a mí, pero... Que sí, que lo hacéis a Álvaro Díaz. Yo te explico lo que yo creo y lo barra sé. Y es que Álvaro Díaz en su día, antes de sacar Felicilandia, saca Problemón, le hacen un tren y puede sacar Felicilandia tranquilamente. ¿Qué pasa? Que Universal lo que quiere es otro Problemón. ¿Qué pasa? Que Álvaro Díaz no es ese tipo de artista, eso es lo que te dijo y lo que dice siempre. Él no es de sacar un hit y venga, saca el disco, ¿sabes? Lo que da a entender es que la disquera espera un pick. En plan, tiene que piquear con algún tema o algo y cuando esté audiencia alta sacar el disco. Vale, y una cosa. ¿Y por qué firman estas cosas? Lo que dice es que él donde demuestra que es buen artista es en un álbum. No te voy a sacar un hit a lo... Es que lo de Jacob es, le van a dejar sacar el álbum porque Holanda ha tenido la suerte de que le han hecho un tren en TikTok y se ha pegado. Si no, estoy seguro de que no lo sacaría ahora mismo. Si no tuviese ni un tema pegado, no lo sacaría. Vale, ¿y qué pensáis de esto de las disqueras? O sea, yo, por ejemplo, el ejemplo más heavy que yo vi es el de Mike Towers. Mike Towers, antes de ser tan conocido, estuvo... O sea, lo podéis buscar esto. Pero estuvo engavetado tres años. Y el tío lo explica en una entrevista. Yo estuve callado, trabajando, trabajando, trabajando. O Álvaro Díaz en su día también. Y cuando le tocó salir, salió con la forma en que me miras. Con la forma en que me miras, que es un pedazo de tema eso. Sobre todo el estribillo muy pegadizo. Y luego ya vino el tema de la playa. Bueno, si se da a la playa y demás. Y lo reventó. Sí. Luego podemos hablar también de cómo Saiko abiertamente habló del tema de Warner. Warner dijo que... Pero a Saiko le pasó en una época en la que no le conocía casi nadie. Tuvo esa suerte, entre comillas. Sí, no, pero está claro que firman a quien sea. Con tal de, oye, a lo mejor lo peta al chaval y lo tenemos firmado. Esto va así. Pero ¿por qué de repente alguien firma con una disquera y todo para abajo? Sí, suele pasar esto. A mí me han... O sea, mira, justo ayer estaba hablando de eso. A mí me han llegado a decir que hay cosas tan turbias como que hay disqueras que hacen contratos de mierda. O sea, no apuestan por el artista, pero lo firman para congelarlo y que otra disquera no lo pille, por ejemplo. Cosas así. Vale. No sé. Pero lo que tú comentabas de Mike Towers, de la época esa, a Álvaro le pasó igual. En la época dorada del trap, donde salían todos, que de hecho tiene un tema con Bad Bunny, que está en SoundCloud. Sí. En esa época yo creo que no podía sacar música o algo así también. Y volvió luego... Y ahora es cuando lo estaba petando diez años después, por eso. El tema es que tienen la misma vara de medir para todos los artistas y no todos los artistas son iguales, porque está demostrado que es un artista de disco. Yako sí que es un artista que si te saca sencillos, se pega así. Pero Álvaro, si se va a pegar es sacando el álbum, porque es donde va a demostrar que es artista, ¿sabes? Creo yo. No sé, es que me causa curiosidad en plan... Por ejemplo, salió... Con Yoko no te vas a pegar, o sea, es imposible. Salió que Saiko había firmado con lo de Sony, que al final no era lo que había firmado, pero todo el mundo ya estaba, no, ¿por qué ha firmado tal? O sea, está súper mal visto firmar ahora con alguien, ¿no? No, pero o sea... Hombre, si te puedes mantener independiente y te lo puedes permitir, yo creo que mejor. Los que mejor le va es eso, hacen eso. Pero es que firman publisher solo. O sea, la barra que tiene Cruzi, que dice... Hay excepciones como el publishing, creo que dice. ¿En qué tema era eso? No me acuerdo, pero lo he escuchado hoy, de hecho. Sí. Es eso, que puede ser muy independiente, pero la parte del publisher como que la necesitas para que te muevan bien la música. O sea, Saiko cuando ha firmado lo de Sony, ¿qué ha firmado exactamente? La distribuye por Sony. Sí, claro. Vale, entonces Sony la mete en tal playlist, en la otra, en la... Vale. Y ellos se llevarán un pequeño porcentaje y ya está, pero poco. Pero es eso, es mover tu música. Y ahora... No tienen decisiones creativas dentro de tu obra o de tu música, lo que sea. Vale, sí, sí. No te dicen cuánta distribución y ya está. No te van a decir cuándo tienes que sacar un tema. Tú lo sacas como si lo quieres sacar mañana. Y la propiedad de los masters y toda la movida sigue siendo tuya. Es más, que se llevan un porcentaje por mover tu música y posicionarlo. Hasta donde tengo entendido... Esto sí que estaría muy interesante un día traer a alguien de la industria que te explique... Sí, ves. Es que... 100% que es caracolosa. Si no, para nosotros saberlo también estaría bien. Porque, a ver, yo lo sé a grandes trazos y seguro que... Yo sé de... Yo sé de... Hace años... Ahora ya no se ve esto, pero hace años cuando Bad Bunny sacaba un tema, etiquetaba siempre como una persona de una playlist. No sé si os habéis dado cuenta alguna vez de esto. Si alguien lo ha visto alguna vez, que lo comente, si quiere. Pero... Me encanta porque cualquier cosa que habla... Dejadlo por los comentarios, chicos. No, no. Es verdad porque al final... Oye, Sara Opa, mi novia, por comentarios podéis dejarlo. No, porque si vosotros no lo habéis visto, no podréis entender lo que os estoy diciendo. A lo mejor hay alguien que puede explicarlo. Pero siempre había... No sé si Ale o Alejandro... No sé. Alguien que se encargaba de mover playlists. Y los artistas que ahora son bestias, en su día estaban subiendo, estaban petándolo, etiquetaban siempre a alguien. Era Mike Towers, era Bad Bunny, te lo juro, siempre. Spotify, Spain... Bueno, Spain no, Spotify y alguien. Es que es una mafia lo de lo... Sí, es raro. Antiguamente había los music curators que podían ser como yo, abro una playlist y la peña te sigue de manera natural. Ahora, ¿qué hace? Spotty, pilla una lista que se inventa, trap, no sé qué, trap pegado. Y te ponen los temas que... ¿Te pagan por playlist? Puedes llegar a cobrar por playlist. Yo conozco personas que con una playlist de 10.000 personas le han soplado 500 pavos por poner un tema. Arriba, sobre todo. Sí, pero eso de tú a tú con la disquera. Sí. Pero por las visitas que se generan también puedes llevarte una parte. Es que una vez me escribieron, bueno, una empresa creo que era, y me dijeron, a cambio de que tú pongas tu playlist en todos los links estos que tengo yo para Instagram, Twitter, tal, en vez de poner mi playlist, que pusiera la suya y a cambio me subían en sus redes sociales, ¿sabes? Para ganar mutuo. No lo hice porque qué palo, prefiero tener la mía, ¿sabes? Pero no sabía el... O sea, me esperaba cualquier tipo de propuesta menos esa, ¿sabes? O sea, me esperaba cualquier tipo de propuesta menos esa, ¿sabes?